12 con 14 de la mañana, queremos hoy tener una propuesta un poquito diferente con temas por supuesto importantes que usted no debe de perder de vista y por eso está hoy con nosotros la doctora Claudia Agüero, ella es nutricionista, para contarnos un poco cuál es el rol de la insulina en la obesidad cuando hablamos de insulina hablamos también de una enfermedad que puede tener un origen congénito o por factores que se van desencadenando a lo largo de nuestro desarrollo hablo de la diabetes, nos lo va a explicar la licenciada que está hoy con nosotros, qué tal, buenas tardes cómo estás, qué tal Claudia, sí efectivamente hoy en día hablamos de un problema que se ha vuelto realmente una pandemia a nivel mundial y en nuestro país no es ajeno a esto, hablamos de la diabetes y la diabetes su origen o la base de esta diabetes viene a ser los problemas de obesidad cuando hablamos de obesidad ya no solamente hablamos de personas adultas, antes hablamos de obesidad de repente en adulto, adulto mayor pero ahora nuestra población más jóvenes, los niños, los pequeños de la casa están sufriendo de obesidad si nosotros tenemos un niño con obesidad va a ser próximamente un adolescente con diabetes exactamente, a ver doctora, licenciada para ir cerrando un poco las ideas por ejemplo mi papá es diabético, mi abuela es diabética hace poco tuve que ir al doctor por un tema de piel y cómo el organismo puede ser la reacción de muchas enfermedades que pueden pasar silenciosas y que se desconocen precisamente porque uno cree que porque es flaca, todo le funciona bastante bien el diagnóstico que me dieron era que yo era diabética cero, diagnóstico cero y que además esto podía desencadenar a futuro en esta enfermedad y a tener a consideración, tener un chequeo de manera preventiva que te pueda dar los valores de glucosa y demás sí, justamente, tenemos por un lado los factores clínicos, los indicadores clínicos que podemos verlo como por ejemplo la acantosis negricans que es uno de los indicadores que podemos decir que son las manchas oscuras manchas oscuras en el cuello, manchas oscuras en la zona axilar, manchas oscuras en la zona de la ingle es un indicador que la glucosa se está elevando muchísimo en la sangre el cuerpo habla, nos da señales exacto, también la aparición de manchas en la piel, en el rostro de repente no has tenido pequitas y ahora comienzan a aparecerte más la aparición de lunares carnosos no tenías o tenías de repente unos cuantos y ahora aparecen muchísimo más sobre todo en la zona del cuello, la zona de aquí atrás ahora, también otro indicador es la subida de peso de repente tú puedes tener, digamos, pesaba 50, ahora pesa 55 y dices, no, pero en realidad mi peso no está mal, para mi talla no está mal pero esos 5 kilos en cuánto tiempo los has ganado los has ganado un año, los has ganado unos meses eso ya es un indicador de que algo está pasando en tu cuerpo porque esa ganancia de peso tan abrupta en poco tiempo ahora, otro factor también es tu alimentación ¿qué cambio has tenido? a veces, hoy el día a día, el tema del estrés que tenemos las horas de trabajo, trabajamos más, a veces dormimos menos esto hace que nuestro metabolismo esté muchísimo más lento entonces, si antes comías algo que no te afectaba, ahora sí doctora, hay algo importante y que responde además a la idiosincrasia que tiene el peruano cuando se alimenta porque a nosotros, o sea, el complemento perfecto en el almuerzo es ya hiciste puré pero le quieres poner arroz o no sé, ya tiene arroz y le quieres poner papa también entonces, ¿de qué manera poder romper un poco el esquema al que estamos acostumbrados a comer intentando suplir y complementar la alimentación con un carbohidrato que no represente un hidrato de carbono tan negativo para nuestro cuerpo? sí, ahí tenemos por un lado los carbohidratos de alto índice glicémico que son los que te van a subir la glucosa mucho más rápido y los que de alguna manera te van a durar en el tiempo ¿qué quiere decir? un ejemplo si hacemos el ejemplo del versus de una papa de repente que te la puedes comer zancochadita con cáscara versus un pan el pan te lo comes ahorita, en una hora ya se te elevó la insulina e inmediatamente baja ¿qué quiere decir? que comiste el pan a las 7 de la mañana a las 8 ya vas a estar con hambre de nuevo sí es súper rápido digamos que en esa hora que el pan se está utilizando en tu cuerpo estamos sentadas como nosotros ahorita no lo estás utilizando realmente ya se está elevando los niveles de triglicéridos en tu cuerpo ya se está elevando la acumulación de grasa a nivel adiposa o visceral también que es la grasa más perjudicial que tenemos entonces ya se está dando un desequilibrio si a esto añadimos que no te has comido un pan te has comido de repente dos, te has comido tres tengo casos de pacientes que me dicen Claudia yo al día me como unos 6, 7 panes entonces imaginemos la cantidad ¿qué pasa si hacemos otra cosa? comemos la papa en el Perú tenemos más de 3.000 variedades de papa papa rica con cáscara de repente horneada una papa zancochada variarlo un poco y con la cascarita esta papita ya no te va a tener ese nivel de glicemia tan alto y te va a durar en el tiempo quiere decir que recién a las 11 o de repente hasta la hora del almuerzo recién te va a dar hambre y no vas a estar en esto del picoteo de galletas de otras cositas que no debías de comer va a ser más sostenible agregándole que la papa va a tener vitaminas, minerales lo que el pan cero no tiene licenciada, tengo muchas preguntas y voy a trasladar un poco me imagino lo que nuestra audiencia la gente que nos sigue se pregunta pero exitosa los escucha a nivel nacional y precisamente tenemos un enlace telefónico con José Rixe 8 del día estábamos conversando con la licenciada precisamente Claudia Agüero respecto de un tema de salud importante en el país hacemos campañas contra la anemia tenemos una suerte de decir que el hambre es el que tiene mayor índice de victimización pero no podemos dejar de lado este tema que también repercute en la salud y más aún donde se vienen haciendo esfuerzos por concientizar o sensibilizar muchísimo más a la población con el tema del etiquetado hay gente que bueno dice no tengo hambre me voy a comer una galleta integral pero ahora la etiqueta ya siendo el producto integral te frena con esta suerte de alto en azúcar alto en sodio y demás licenciada vamos a seguir hablando pero le pido ir a la pausa y vamos a regresar con más esto es exitosa Perú no se muevan bien 12 con 34 licenciada hemos identificado el problema hablemos un poco de las recomendaciones que debe tener la gente que nos sigue nuestra audiencia para llevar una mejor calidad de vida primero identificar los factores de riesgo uno que estábamos hablando es la ganancia de peso rápido en unos meses ya te subiste 3, 4, 5 kilos lo segundo otro indicador que estábamos hablando son las manchas oscuras en el cuello en la zona axilar en la zona de la ingle la caída de cabello también en exceso la aparición de manchas que antes no tenías y ahora te comienzan a aparecer los lunares de carne también y otro tema importante es analizar qué es lo que estamos haciendo cuántas horas estamos durmiendo antes dormíamos de repente 7 ahora dormimos 4, 3 qué cantidad de actividad física hacemos no solamente es un tema de hacer ejercicio alineado a verte mejor sino a estar bien por ejemplo un indicador que nos dice la organización mundial de salud es el perímetro abdominal puede ser de piernas flaquitas brazos delgados pero la barriguita pan ahí exacto mujer que tenga más de 80 centímetros puede tener un riesgo a tener diabetes hombre que tenga más de 90 centímetros riesgo a tener diabetes y si lo asociamos a otros factores como familiares también con diabetes y los otros que hemos hablado como la ganancia de peso las manchitas definitivamente hacerte un chequeo sí o sí hacerte un chequeo por lo menos una vez al año esto es importante licenciada la cultura preventiva en el país está todavía un poco lejos pero a ver aquí y con esto para poder cerrar qué tipo de examen es el que se debe hacer de manera preventiva para que usted sepa que está bien primero ver la ganancia de peso que estamos teniendo a lo largo del tiempo segundo perfil lipídico ver cómo estamos de colesterol triglicérido por otro lado la glucosa basal saber cuánto de glucosa estamos teniendo eso es importantísimo y más aún si tenemos los otros factores que hemos analizado ahora importante también la alimentación no consumimos verduras la población consume verduras fin de semana o cuando de repente tienen tiempo cuando debe de priorizar más que el carbohidrato las verduras tres raciones un poco de verdura en el desayuno un poco de verdura en el almuerzo y un poco de verdura en la cena es lo que necesitamos evitar acompañar las comidas principales como es el almuerzo y de repente la cena con jugos con azúcar a veces dices comes tu ensalada pero lo acompañas con una gaseosa ahí está y lo light no existe también exacto licenciada mil gracias por haber estado hoy con nosotros y oportuno además y espero que las recomendaciones las puedan tomar desde ya apostemos por estar bien por estar sanos 12 con 37 del día me tengo que enlazar de inmediato con nuestra compañera Stephanie Pineda tenemos noticias no muy agradables